¡Hola! Bienvenidos a Sefanaga Services, Easy Way to Learn. Hoy en la clase de español vamos a aprender vocabulario sobre la familia. Plus, ver, to have. Aprenderemos vocabulario sobre la familia y el verbo tener. ¿Estás listo? ¡Vamos! La familia y el verbo tener. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Vamos a leer vocabulario sobre la familia y el verbo tener. ¡Vamos! Empecemos con algunas preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? Possible answers. Vamos a ver esas respuestas. Sí, tengo un hermano y dos hermanas. O, solo tengo... I only have... Solo tengo una hermana mayor. Older sister. Una hermana mayor. O, sí, una hermana menor. A younger sister. O, you maybe don't have any brothers or sisters. You only child. So, no tengo hermanos. Soy hijo único. Hijo, if you're son. O hija, if you're daughter. Único, only. Soy hijo o hija. Único o única. ¿Ok? ¿Tienes hijos? Aún no. Not yet. ¿Tienes hijos? Aún no. O, sí. Tengo dos hijos, tres hijos, etc. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano. O, tengo tres hermanos. Notice here the indefinite article. Un, una. Unos en unas. This is for masculine. Well, un is used for before masculine singular nouns. And una is used for before feminine singular nouns. And unos is for plural. For masculine singular nouns. And unas for plural feminine nouns. ¿Ok? In this case, there are other situations in which this is not required. We'll go there in another class. ¿Ok? So, ¿cuántas hermanas tienes? ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo una hermana. If you only have one. Tengo una hermana. O, tengo cinco hermanas. ¿Ok? So, let's go. So, vocabulario. Abuelo. Abuela. Padre. You can also, well, you will hear difference like papá. Por ejemplo, padre, papá. Papá is more like dad. Dad, papá. Padre is, is father. Padre. Madre. Hijo. Hija. Hermano. Hermana. esposo esposa also known as marido y mujer you can say este es mi esposo o esta es mi esposa o esta es mi mujer o este es mi marido ok suegro suegra yerno nuera muy bien nieto nieta bisnieto bisnieta muy bien excelente cuñado cuñado cuñada excelente muy bien tío tía sobrino sobrina muy bien bisabuela bisabuelo bisabuelo muy bien bisabuela bisabuelo primo prima excelente yo tengo un hermano y una hermana y tú cuántos hermanos tienes eh you can leave your answer in the comment section below ok ok let's go verbo tener yo tengo ok verbo tener I have yo tengo tú tienes él ella o usted tiene so I have you have he she has usted is not it no usted es the formal you ok usted es the formal you ok so él ella o usted tiene muy bien nosotros es we remember we got masculine nosotros o nosotras feminine nosotros o nosotras tenemos vosotros you plural masculine feminine vosotros vosotras tenéis ellos they masculine ellas they feminine ustedes you all plural ok because I know it could be confusing but this is the formal you have the formal singular and the formal plural ok ellos tienen ellas tienen vos ustedes perdón ustedes tienen ok let's do that again yo tengo tú tienes él tiene ella tiene ok nosotros tenemos nosotras tenemos vosotros tenéis vosotras tenéis ellos tienen ellas tienen ok now let's look at this in a sentence form let's take a look let's do that right now ok yo tengo un hijo y tres hijas this is an example in a sentence ok I have a son and three daughters for example yo tengo un hijo y tres hijas tú tienes un hermano y tres hermanas él tiene un sobrino ella tiene tres sobrinas nosotros tenemos un nieto y tres nietas vosotros tenéis una familia hermosa thank you gracias ellos tienen muchos nietos right excellent if you have any question please leave leave a comment in the section below ok phrases is using family words ok tenemos the family la familia mi familia tu familia ok let's see some phrases or questions ¿cómo estás hermano? how are you my brother ¿cómo te sientes hermano? ¿dónde está la mamá? ¿dónde está tu tu madre? ¿dónde está tu madre? mi mamá es linda mi padre es guapo ¿podemos ser amigos o amigas? ¿quién es tu hermano? tu familia es mi familia ¿dónde está tu padre? ella es mi hermana esta es mi madre ok excelente now there's some practice here I want you to write the name of each family member here escribe los miembros de la familia you have a few words here hijo primo madre abuela madre hija and this is a family uni right and I want you to write down ok this what this will be who is she who is he right so I want you to have fun with this and you can leave your answer in the comment section below as well for example a es hija correcto a es hija so ¿quién es este? ah alright I'll leave it for you to have fun and we have another one here so who are they ¿quiénes son? ¿quiénes son? por ejemplo a b c d y aquí tienes unas palabras y tú tienes que elegir la correcta ¿vale? ok I need to have fun and enjoy next ok tenemos aquí otro ejemplo ¿vale? para que practiques ¿qué sería esto? ¿y qué sería esto? aquí tienes unas palabras para elegir y poner la correcta ¿ok? perfecto muy bien ahora ¿cómo se dice nephew en español? ah you can leave your answer in the comment section below how do you say aunt and uncle in Spanish ah excellent and and that's all for now I hope you enjoyed these lessons more is to come yeah so willing stay tuned for future video lessons please follow me on my other social media platforms thank you to only to only apart for this artwork and don't forget to subscribe to my channel and leave comments follow me on also on twitter and instagram facebook and see you the next time hasta la próxima bye